¡Suscríbete! Yo he cometido un deseo, te lo calmo cuando hoy perreo Y de repente recuerdo lo viejo, todo el mundo pegao, la licor y lo teo Mira a la vieja, quien pega, ahora que es, pa' la pared, por la debo, pam, 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 ahora es ¡Ahora es! ¡Hala, discotito! Contigo me derrito, baby, ¿quién tú eres? Tu bizcochito Dale, báilame, sores y tírame un pedacito, tú eres la jefa de la casa, yo soy tu perrito Y lo sacude, me dice que la vea escude, que le besa el cuello y que no disimule Yo lo hago pa' que sude, pero ella quiere que le ayude, me dice vamos pa' abajo, pero aquí que me la sube Si tu cuerpo me pide un deseo, te lo calmo cuando hoy perreo Y de repente recuerdo lo viejo, todo el mundo pegao, la licor y lo teo Mira a la vieja, quien pega, ahora que es, pa' la pared, por la debo, pam, 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 ahora es Ahora, si tu cuerpo me sigue, entramos en el juego Y si recuerdas, no lo agregues pa' nuevo Echa presión para acá, humo y pa' allá, humo y pa' allá de nuevo Tengo una esquina a setearte, puedo besarte, baby, conmigo, baby Te veo floteando hace rato, tú me quieres dar un roce Papito, tú me conoces Y le subo el volumen pa' que la disco destroce Mi gato baila como si estuviera en celo Me para los pelos, el trago con mucho hielo Y es que tiene ganas de escapar por la ventana y marisea conmigo hasta por la mañana Todos saben que llegaron los poderes Se activan las mujeres Se me pega bailando y dice que quieren Hicimos este perreo para que vueles Dime la tequila para que te rebeles Tu cuerpo me pide un deseo De lo calmo cuando hoy perreo Y de repente recuerdo lo viejo Todo el mundo pegao, la licor y lo teo Mírala bien, bien pegado Ahora que es, pa' la pared, por la debo, pam, 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 ahora es Ahora que es, pa' la pared, por la debo, pam, 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 ahora es Ahora que es, la receta que pone adicta a las mujeres Y el cande, la receta original Los ídolos tuyos El regreso Lo que ustedes no hicieron en cinco años, nosotros lo vamos a hacer en seis meses Comiencen a agotar los días de vacaciones Muy duro La gerencia Somos unos duros, papi ¡Gracias! ¡Gracias!